Música EPM va camino al barrio No, 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 esto es una hermosura desde aquí, desde donde estoy, se ve todo, se ve todo Medellín, si miro para abajo, si miro para arriba se ve Santa Elena, se ven los pajaritos, se ve el musgo, ay mira ese cucullo, ay ve esa mariquita, ay esto ve todo uno desde aquí, ay caramba, vecina, vecino, que más, como estas, me asustaste, Miranda, te me metiste aquí en medio de mi, de mi, estaba haciendo, pues divisando, divisando, usted sabe lo que es divisar, estaba pisteando por aquí, conociendo, porque estoy en un lugar maravilloso, un lugar que sin lugar a dudas tiene una de las mejores vistas, para donde usted mire, se ve bonito, hoy mis vecinos me están dando la bienvenida porque hoy estoy en la sierra, eso sí, vecino, los vecinos de la sierra que nosotros vivimos acá desde hace tiempos y nos ha tocado una transformación impresionante, como desde el 2018 hacia acá, hubo una gran transformación, sobre todo con la calidad del agua, a veces ve, era como intermitente, pero para eso no voy a ser yo el que les hable, sino que tengo una invitada que debe estar, que llega, venía volando, según me dijo, es ingeniera, primero como que era ingeniera electricista, algo por el estilo, y ya no, ya trabajas con agua, por allí viene, vela, ahí viene, luz, venía en el metrocable, que más luz, que has hecho, bien, luces, sí, señor, como luces de bien hoy, gracias, quién te habrá bautizado luces, mi mamá, usted ya ha conocido por acá en la sierra, sí, claro, claro, claro que sí, cuánto tiempo estuvo en el proyecto aquí, arrancamos 2018 y estamos terminando, estamos entregando, ya usted estaba, ay, ya, ya, estamos entregando, bueno, camine a ver, entonces entre para que conozca mi casa, bien pueda, vea, esto es una belleza, vamos a ver, sentate, por favor, luces, mientras estoy aquí recibiendo mi visita, oiga, los invito para que nos sigan en todas las redes de EPM, casi todas son EPM, estamos ahí, por ejemplo, la de Instagram, la de Twitter, la de Facebook, la de TikTok, todas esas, estamos EPM, estamos ahí, ya nos sigues en las redes, claro, yo veré, pero si tú estás metiéndote en LinkedIn, en LinkedIn, estamos como Empresas Públicas de Medellín, guión, EPM, ahí está, también nos encuentra, o nuestra página, que es súper importante, que la mantengas ahí, www.epm.com.co, bueno, luces, utiliza las redes, nos seguís en las redes, publicas en las redes, poquito, poquito, me gusta mucho tu historia, porque haces parte de este proyecto que tiene un tema de agua, pero que estudiaste? Ingeniería eléctrica. ¿Cómo termina una ingeniera eléctrica ahora con el agua? Digamos que son las posibilidades que hay en EPM, de, al tener todos los servicios, uno se tiene que arriesgar y aprender cosas nuevas cada día, y ser capaz de meterse en un mundo que es diferente, pero que, digamos, en el mundo de la ingeniería, uno puede aportar. Hablar en el mismo idioma, además que está rodeada de tremendos expertos, ¿cierto? Sí, un equipo muy, muy lindo, completamente interdisciplinario, en donde todo el mundo juega un papel, que es importante para lograr un objetivo común. Oíste, y seguís, seguís casada con, con aquel, ¿sí? Sí, todavía, con José Mauricio, José Mauricio está, es que, pendiente, a ver qué decimos de él, véelo por allí, esa es una vecina mía, la vecina mía, mira, anda, mírala, no se pierde visita, ella cuando entra alguien aquí ahí mismo, mira, hoy estamos aquí, ella es amiga de José Mauricio. ¿Vos dónde lo conociste? ¿En la universidad? En la Universidad de Antioquia. O sea, desde el principio ya están junticos. Hace 26 años. ¿No más? ¿26 años? Solamente, solamente 16. Ahí vamos, muy bien. Bueno, entonces, me gusta mucho que empecemos con este tema, porque estamos demostrando que EPM siempre está preocupado por el territorio, por las comunidades, para transformarlas, pero vamos a hacer un viaje en el tiempo. ¿Cómo era la situación con el agua en la Comuna 8 y 9, particularmente en la sierra? Bueno, la comunidad enfrentaba interrupciones del servicio cuando se presentaban los fenómenos climáticos de tanto el niño como la niña. Esos niños sí hicieron cosas. Sí. El niño era poca agua y la niña fue mucha agua. O sea, que si no había agua, problema. Y si había agua, problema. ¿Por qué? Entonces, recordamos como periodos muy complicados, 2010-2011, 2015-2016 y el más reciente entre febrero y mayo del 2020, cuando estábamos justamente en la pandemia. Ese año fue una locura, ¿no? Sí. Ese año transformó todo. Entonces, ¿se le pasaba que intermitencia en el agua siempre se iba, se iba, volvía? No, como había la planta de la cascada, que es donde tratamos el agua, que finalmente llega... Allá arribita. Sí. Allá allá. Ah, se ve. Arriba. Que llega a las casas de la Comuna 8 y 9. Su fuente de abastecimiento es la quebrada Santa Elena. Esta quebrada tiene afectación en el caudal con todos estos fenómenos. Si tiene mucha... Si tiene mucha... O sea, en épocas de invierno se afecta la calidad del agua. Porque se pone muy turbia. Muy turbia y también se presentaban, digamos, dificultades en la captación. Entonces, digamos, no alcanzábamos a atender la demanda. Y si no había... Entonces, la disminución del caudal, igual. Entonces, nos tocaba hacer racionamientos entre 8 y 15 horas por día. Eso es lo que tenemos... Eso era el pasado, eso era el pasado. No se me pongan nerviosos. Vamos a ver la crónica para que veamos cómo es la sierra en este momento. Este gran balcón de la ciudad, en la Comuna 8, ha dejado atrás los tiempos saciagos en los que era visto como un lugar peligroso. Eso ya es cosa del pasado, pues sus habitantes son personas resilientes que tienen hoy iniciativas culturales, sociales y productivas que han traído mucho progreso. El barrio La Sierra es, en este momento, un ejemplo de la transformación social de Medellín. Habitantes del interior del país y del exterior lo visitan para conocer esta comunidad, su cultura, saborear el delicioso café de exportación que se cultiva en sus laderas, o vivir un día de campo en la ciudad, este y otros 17 barrios conforman desde 1981 la Comuna 8 Villahermosa, que es un referente de ciudad, pues en ella se construyeron los primeros acueductos de Medellín, conocidos como La Toma y La Ladera. Y por allá, en 1898, se desarrolló el proyecto hidroeléctrico que prendió las primeras 50 lámparas del alumbrado público de la ciudad. También hay aquí herencia prehispánica, con el Camino de Cieza, del que se conserva algunos tramos en el Cerro Pan de Azúcar. El crecimiento de la Comuna 8 y 9 ha sido muy acelerado, y para abastecerlas de agua potable de forma continua, EPM diseñó y construyó la interconexión Santelena-La Cascada, porque en verano la quebrada Santelena disminuye su caudal, y en invierno sus aguas son turbias, lo que dificultaba su potabilización. Las obras incluyeron la conexión de la conducción e impulsión en la planta de tratamiento de agua potable La Cascada, la construcción de más de 2 kilómetros de red primaria, una caseta de bombeo, 3,5 kilómetros de red de acueducto, válvulas y empalmes en los barrios. Obras que benefician a 300.000 personas en el centro oriente de Medellín, una zona de paz y gran futuro. ¿Para qué? Pero es un barrio muy bonito, ¿sí o no? Sí. Oye, hágale eso a los vecinos míos. Los vecinos de la sierra que me gusta. Bueno, a mí me parece que es un clima ideal como para orquídeas, o es que sos la experta, ¿qué crees? Bueno, realmente yo soy asistente del... Del cultivo de las orquídeas. Del gomoso. ¿El gomoso es tu marido? Sí. Me gusta que seas así, toda honesta. Sí, claro. Porque, por ejemplo, en mi casa, mi suegro le regala a mi señora las orquídeas cada cumpleaños, pero el que las cuida soy yo. Y cada que alguien va de visita, la felicita ella. Ay, no. Como tenés de lindas esas orquídeas. Le dices, yo por dentro soy... Que le diga que soy yo. Yo el que le echo las cositas y demás. ¿Pero vos las disfrutás? Por supuesto que sí, me gusta lucirlas, pues, también en la casa, pero el del hobby realmente es mi esposo. ¿Y qué? ¿Algún tipsito para los que tenemos orquídeas? No sol directo, no mucha agua, sino tiene su... Y por la noche, ¿cierto? No. ¿No? No, no, no. Lo estoy haciendo todo mal, no entiendo cómo todas están florecidas. Yo creo que es que las orquídeas son como, bueno, este man es así, a mí me toca acomodarme, porque si no, no hay más. Pero entonces, bueno, es poquita agua, no necesariamente de noche, que no le pegue el sol directo. Tengo varias cosas que estoy haciendo mal. Pero sí, el espacio que se ve muy iluminado. Y les gustan mucho los cambios de clima, o sea, clima caliente, clima frío, pues, como esos bajones de temperatura son la... O sea, esos cambios, perdón, son los que propician la florescencia. Eso es lo que he aprendido con mi esposo. Pero eso sí tiene sentido, porque este año, como hubo ese enero tan frío, y ahorita tengo todo florecido, entonces puede ser por eso. Bueno, vamos a ver. Entonces, teníamos la situación que el agua estaba muy intermitente. El proyecto, entonces, aquí lo vimos un poco en el video, pero decímelo en palabras más sueltas para mis vecinas y vecinos. ¿Cuál fue el proyecto? ¿Cómo se soluciona la intermitencia? La intermitencia se soluciona interconectando, que es una palabra que, para que nos la llevemos como una palabra clave, las instalaciones de la cascada con el tanque Santa Elena. Lo hicimos a través de una red, que ahí lo veíamos en el video, una red de acueducto de 3.5 kilómetros, que la llevábamos por vía pública. Muchos de los vecinos estuvimos casi que al frente de la casa haciendo esa intervención. ¿Incluso el tanque queda en una de las uvas? El tanque Santa Elena queda en la uva La Libertad. ¿Que se puede visitar? Claro, por supuesto, y ahí también tiene una vista muy linda. Muy linda es. Entonces, allá en la uva construimos una caseta donde alojamos todos los equipos del bombeo y todos los equipos adicionales que se requieren para que este bombeo funcione. Y desde ahí arrancamos y vamos cruzando por todas las calles de los barrios hasta llegar a la planta La Cascada. Vamos a ver. Usted ya dijo hay muchas cosas. Una caseta, yo me imaginé que estaban vendiendo chicles, papitas, ¿cierto? Y yo, eh, una caseta. EPM está abriendo el negocio, pero no. Después que unos equipos y que había un bombeo. Ustedes los ingenieros se saben todo eso. El derecho al revés queda muy fácil, pero nosotros tenemos un box pop para ver la gente que cree que es un bombeo. Vamos a ver. Bombeo de agua, vecino. Deme tu idea. ¿Cómo funciona el bombeo de agua? Por intermedio de una motobomba. Con energía. Para bombear el agua, yo tengo entendido que todo lo de los servicios por empresas públicas de Medellín. El agua se bombea por medio de turbinas y por medio de fluidos y cascadas también. Un bombeo de agua es un conjunto de elementos mecánicos, eléctricos y electrónicos que se usan para transportar agua de un punto a otro, ¿cierto? EPM utiliza los sistemas de bombeo o los bombeos de agua para llevar agua desde puntos más bajos hasta puntos más altos debido a la topografía que tiene la ciudad. ¿Cuáles son los elementos que compone un sistema de bombeo? Es una bomba, un motor eléctrico que va acoplado a la bomba, tuberías, válvulas y elementos electrónicos. El principal elemento del sistema de bombeo es la bomba, que es la que tenemos aquí y se compone de varias partes. La que vemos en color azul es la carcasa, aquí en color rojo es el impeller o el impulsor, tiene un eje principal que es el que se conecta al motor, tiene unos rodamientos para que funcione mejor y un sello para que no haya fuga de agua. El funcionamiento de la bomba es, entra agua por este lado de la bomba que se llama succión, el impeller hace girar el agua, sale hacia las paredes de la bomba, aumentando la velocidad y la presión y lo guía hasta la salida, que es esta parte de arriba, y al tener el agua a mayor velocidad y mayor presión, se permite el transporte a través de las tuberías hasta los tanques de agua de EPE. Entonces, vamos a ver, cuando teníamos problemas climáticos, entonces puede que el tanque que estaba arriba en la sierra no se llenara. Entonces, lo que estamos haciendo es, como abajo tenemos otro tanque que es el de Santa Elena, le ponemos una caseta con las máquinas de bombeo para que cuando este tanque no tenga agua, le mandamos agüita aquí y ese es el que va a distribuir. Esa es la interconexión, que es la palabra clave que vos decías. Esa es la palabra clave, sí, interconexión, porque a su vez, ese tanque Santa Elena está interconectado con otras redes de EPM. Ah, no solamente es entre esos dos. No, no solamente es entre esos dos, sino que nosotros tenemos hoy en EPM dos plantas grandes, las más grandes, que son manantiales y la yura, que son, digamos... Para potabilizar. Para potabilizar. Para potabilizar y en el que se abastece casi toda la ciudad. Esa es la que le da el saborcito típico del agua de Medellín. Exacto. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Cuando tengamos dificultades en la cascada, vamos a poder tener acceso al agua de las otras plantas. Entonces, en el caso del tanque Santa Elena, le bombeamos el agua desde el limoncito, ¿cierto? Y eso a su vez está conectado de Villahermosa. Bueno, eso es una cadena. Pero son como unas redes que si falta el agua por un lado, entonces la llevo por otro. Que era lo que, digamos, teníamos dificultades en la cascada, porque estaba solita, aislada. Si ella no era capaz, interrupción. Entonces, ¿qué obras se tienen que hacer para lograr eso? Vos debes saber mucho de obras, sobre todo porque sos ingeniera, pero otra cosa, pero tu esposo sí, carpintero, ¿cierto? También. José Mauricio también es carpintero. Sí hace las cositas de la casa. Tiene una listica ahí que... Yo he visto, los carpintos nunca entregan a tiempo, ¿cierto? Te está debiendo una mesita de noche hace siete años por ahí. No. Cámbiame la mesita de noche, cámbiame la mesita de noche, nada de bueno. Pero sí hace los muebles de la casa. Ha hecho cositas. Ha hecho cositas. Cositas, cositas nomás. Cositas nomás. Contame ahora un poquito el proceso. ¿Qué se tiene que hacer para poder lograr entonces esa interconexión? ¿Por dónde se tiran los tu... ¿Cómo...? Bueno, entonces, digamos que es un proceso muy largo y ahorita decías, bueno, ya no... Ya no vamos a tener dificultades, pero la gente, digamos que ha tenido que tener mucha paciencia porque nosotros... ¿Con destinación o no? Arrancamos... La Junta Directiva aprobó este proyecto en el 2017. Y entonces, desde esa época, entonces, lo primero que hacemos son unos diseños, diseños a la medida, diseños específicos para poder contratar las obras, conseguir los equipos. Los equipos son importados, tienen tiempos de fabricación mínimo, las bombas de un año, esas bombas llegaron de la India. Entonces, uno empieza a hacer todo ese engranaje de sincronizar como todos esos elementos y así es como en junio del 2020 arrancamos con las obras ya en la calle, hacer la instalación de esa red, que es una tubería en hierro dúctil de 12 pulgadas y que va por toda la vía pública. Entonces, paralelamente, mientras fuimos haciendo diseños, la Gerencia Ambiental y Social empezó a hacer el contacto con los líderes de la comunidad, a contarles en qué estábamos, en qué estábamos en EPM, trabajando para ellos y, sobre todo, para empezar a tener esos acercamientos porque cuando llegáramos con las obras íbamos a tener unas afectaciones o unos impactos en el territorio, sobre todo en la movilidad. ¿Dos años? ¿Tardo más o menos? Sí, arrancamos en junio del 2020 y las obras civiles, que son las que más impactan, las que la gente ve, las terminamos en marzo del 2021. Y se transformó por completo el barrio, ¿cierto, vecinos? Eso, eso, muy bien, oiga, lo transformaron, muy bien. La paciencia, pero ya estamos disfrutando. Y vamos a ver que te tengo una trivia, a ver cómo te va con esta pregunta. Y dice así, ¿qué es tintoretto? A, tinto hecho en agua de panela con anís. B, lavandería y tintorería de la sierra. O, C, café de origen cultivado en la sierra. A, tintoretto. Si los vecinos saben, vea, callados, no vayan a decir. Después de estos comerciales, tendremos la respuesta. Vamos a ver. Ya regresamos. Y estoy con Lucerena aquí en EPM va camino al barrio que me está contando de la interconexión en la sierra. Y yo le tengo esta pregunta a ella de ustedes, vecina, vecino. ¿Qué es tintoretto? A, un tinto hecho en agua panela y con anís. O B, la lavandería y tintorería de la sierra. O C, café de origen cultivado en la sierra. Luces, ¿qué dices? Me suena la C. ¿Te suena la C? Vamos a ver. ¿Vecinos? A, B o C. C. Los veo muy seguros. La C, dice mi vecino. Vamos a ver. Y la respuesta correcta es la C. Correcta. Ay, ve como si sabe. Este es un café que se está produciendo en la sierra y le digo, hasta se está exportando. Hay que estar, ¿sí o no? Ojalá para la próxima. ¿Lo han tomado? ¿Lo han probado? ¿Sí? ¿Está rico? ¿Sí? Están todos cordialmente invitados en la sierra a ir a buscar el tintoretto. ¿Se encuentra por ahí para buscarlo en las redes, cierto? Sí, claro. Lo va a buscar. Ah, en Laureles también hay uno. Sí. En Laureles hay uno para el que quiere. Bueno, y voy con la siguiente trivia, esta es más difícil. Atención. ¿Quiénes son Mono y Fiona? A, personajes de Shrek. B, agrupación de K-pop. K-pop. O C, los gatos más mimados del mundo. Sí. Sí. Segura. Segura. Última palabra. Segurísimo. Eso es correcto. Dos gatos. Dos gatos. ¿Hace cuánto? Cuatro años. Cuatro añitos. Sí. Obviamente, primero llegó Fiona. Tenía como dos meses, tenía como dos meses y no, el otro es una herencia. ¿Ah, sí? Sí. ¿De quién? Porque tenía un tío que tenía tres gatos y él le dio un infarto hace cinco años. Antes llevaba cinco años. Ah, lleva cinco. Le dio un infarto, entonces yo le dé al mono. Ahí está el mono, entonces. Mono y Fiona. Ahí está yo también, yo he tenido gatitos. Ahora no, porque tengo una niña, pero he tenido gatitos. Por ahora, solo con la niña va muy bien ahí, tratando de entender. Bueno, de este proyecto queremos destacar que además ha recibido la licencia ambientales, ¿cierto? Que yo creo que eso es muy importante para EPM. Pues tuvimos un beneficio tributario por ser un proyecto eficiente. Digamos, usamos equipos eficientes. Tú haces parte de ese equipo eficiente. Sí. Se logró demostrar ante la UME que los equipos que... ¿Cómo se llama? Ante la Unidad de Planeación Minero Energética. ¿La UME? Sí, la UME. O sea, cuando uno le va mal le dicen, no, UME. Unidad de Planeación Minero Energética. Hicimos todo el trámite para que estos equipos, específicamente el motor, la bomba y los variadores, pudieran, o sea, EPM recibe el beneficio en no tener que pagar el IVA. Perfecto. Porque usamos unos equipos que al ser más eficientes tenemos un ahorro de energía al año. Entonces, hace parte de una meta ambiental. Eso está muy bien. Y vos hiciste las veces de gestora en este proyecto. A usted le tocó organizar a la gente, ojo, con el presupuesto, levántese temprano. Estos son los tiempos. Upa, pues, papi, upa, pues. Y le tengo una puesta en escena para que sigamos conociendo más acerca de este proyecto. Porque no solo fue el bombeo, sino otras obras. Hay muchas otras obras. Vamos a ver. Buenas tardes, querida. Buenas tardes. Mi hija, pero llevo como 20 minutos esperándote. No le basta con que le manda a arreglar las escalas. Ya no hay quien el pantano. Ya el bus lo coge cerca. ¿Qué es que vicio el tuyo? Sí, querida. Primero se saluda, ¿cierto? Y yo no creí que iba a encontrar con la gerente de EPM. Las calles quedaron excelentes. Las escaleras, ni qué decir. Y el pasamando, ¿qué me hicieron? Ay, para no perder mi elegancia. Ay, querida. Esa sierra quedó 1A. Oí, Esther Rosa, ¿será que estás confundida? Porque pensé que EPM solo se preocupaba por el acueducto. No pensé que también arreglaban denes y escalas. Eh, querida, déjame ganar una. ¿No ves que allí está Jorge? Y él se la sabe toda. Él no es el líder, pues. Y vamos, que él trabaja con ellos de la mano. Hola, Jorge, ¿qué más? Ah, ¿qué más, Isa? ¿Qué más, Rosa? ¿Cómo les va? ¿Qué fue el trabajo que hizo EPM en el barrio? Es que resulta que la quebrada de la cascada se secaba mucho y tenía mucho lodo. Entonces hicieron un nuevo tanque en la UBA de la Libertad. ¿Y eso fue todo, Jorge? No, eso no fue todo. Recuerden que en el tanque de la Libertad se almacena y se distribuye el agua y también se bombea. O sea que esa agua viene de regreso otra vez a la planta de agua a la cascada. Y entonces por eso es que ya tenemos agua las 24 horas del día. ¿Viste que fue solo lo del agua? No. Cierto, Jorge, que ellos también arreglaron las vías, las escalas y todo eso. Sí, no solamente las vías. Recuerden que también pusieron pasamanos, escalas y embellecieron el barrio. Y la sierra quedó muy bonita. Y Villa Turbay también. Eh, pero qué bien, vamos, vamos. Eh, pero déjame llamar una. Pero esta señora no se despide, no. Hasta luego. Ahí está. Un saludo muy especial para Jorge y todos los demás líderes que son los que están ahí ayudando, ¿cierto? Son los aliados muy importantes. Incluso hoy nos está acompañando acá de vecino. Bueno, yo sé que es una cosa que hay que tener paciencia, pero aprovechemos, agradezcámosle entonces a la comunidad de la sierra por la paciencia y demos la buena noticia ya oficial. Sí, la buena noticia es que desde febrero está en servicio este bombeo. Realmente el impacto que generamos, digamos, fue alto, pero creo que con esa receptividad que ellos tuvieron, en saber que todo esto era para un beneficio de ellos, yo creo que con eso logramos sacar adelante el proyecto. Les pavimentamos las vías que intervenimos, pues, por donde pasamos con la red. Y en las escaleras de la sierra que hace parte, pues, de lo que veíamos ahorita en el video, también se hizo porque por ahí pasamos con la red. Ese fue un trabajo muy retador por que la construcción, la reconstrucción era muy crítica porque teníamos las viviendas a lado y lado, teníamos que habilitar condiciones seguras para poder que la gente ingresara a sus viviendas. Y ahí es donde les digo que realmente la gente de allá fue una nota porque aguantarse todo eso, porque realmente nos gastamos muy buen tiempo, pero yo creo que el resultado final es muy bonito. Entonces, muchas gracias a esta entonces. No era solamente esa obra, son muchas obras que lo acompañan y esto queda prácticamente al ladito del túnel, ¿cierto? Sí, se ve. ¿Será que nos vamos para Guatapé? ¿Vos qué sos de Guatapé? ¿Nos tomamos un vinito? Vamos, listo. Vamos, hagamos por atrás, que no hay problema. ¿Quién va? ¿Quién va con nosotros? Para Guatapé. Vamos para Guatapé, caminen y conseguí bus. ¿Quién va? Vení, Luz, vení por acá, vámonos por aquí. ¿Quién va? Venga, venga. ¿Quién quiere ir para que salga? Venga, pues. Pues tiene que pararse por acá, venga, venga. Curra, curra, eso. Ya fue. Ven, los vecinos míos de los que te hablé, ven. Es lo que no digas que nos vamos del paseo, dicen vengan todos caminos.